Ay, caray, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es. Ay, caray, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita es mi tierra. Vengan y disfruten de la torta de camarón que tenemos como muestra gastronómica. Invitamos a la gente bonita que nos alcance a escuchar en este aparato de sonido a que se acerque y nos dé su opinión acerca de la tradicional torta de camarón hecha por mujeres de Tetera de Ocampo. Pásale que esto ya se nos está terminando. Ay, caray, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es.